Vamos a dejar entonces el tiempo a Mónica, que es instructor de alimentación saludable, y a Carlos, que es chef, además de ese profesor de educación física que nos acompañó la semana pasada. Muy bien, todo el tiempo de ustedes. ¿Están por ahí? Hola, hola. Ahí está. Hola, Carlitos. De ahí se da. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. ¿Claro? Ya, qué bueno. Ya, hola, los saludo a todos en el nombre del Señor. Mi nombre es Carlos Jiménez y estoy con mi suegra, que es Mónica Pellevera. Ya, estamos juntos para hacer un pequeño taller de desayuno saludable, pero que son más que nada una base, una base de nuestra alimentación. Nosotros vamos a utilizar distintos ingredientes, pero, por ejemplo, si hay alguien que se llama Mario dentro del grupo, yo no puedo decir, Mario debe tomar de desayuno una taza de avena con 300 gramos de nueces, etc. Esto se basa según el requerimiento energético. No todos hacemos lo mismo. Algunos hacen deporte, otros tienen trabajos un poco más livianos, otros se van en bicicleta, cosas así. La primera parte hablaron de principios. Entonces, por eso nosotros igual nos tenemos que basar en el principio de la individualidad. Todos somos distintos y nosotros queremos entregar una base de alimentación. Ahora, nosotros tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque Chile es uno de los países que más consume pan. Incluso hace tiempo atrás yo me daba cuenta que uno come puro pan. Desayuno, incluso a veces al almuerzo come pan, a la once pan está todo el día. Y hay mil cosas que uno puede comer. Muchas veces dicen que ser vegetariano y comer sano reduce mucho la gama de alimentos. Pero con el tiempo nosotros nos hemos dado cuenta que las personas que comen sano tienen más variedad de alimentos que las personas que comen solo carne y comida chatarra, podríamos decir. Vamos a comenzar. ¿Por qué se llama desayuno? Porque rompemos el ayuno. En la noche es como un ayuno donde el cuerpo descansa. Y nosotros, generalmente, después de ocho horas, volvemos a comer de nuevo. Como se dijo al principio, el cuerpo está preparado para comenzar con la nutrición. Muchos a veces dicen, no voy a tomar desayuno para bajar de peso. No toman desayuno para bajar de peso y llegan a comer cerca de las doce, mediodía. ¿Qué pasa? Si no comió desde las ocho hasta las ocho de la mañana, hasta las doce del día ya llevan dieciséis horas sin comer. ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo no toma medidas livianas, toma medidas severas. ¿Qué medida severa? Empieza a enviar señales de nuestro cerebro donde nuestro cuerpo tiene que almacenar. Y que almacena ácidos grasos. Entonces, si nosotros tenemos un mal desayuno, nuestro cuerpo está en alerta y empieza a almacenar. Además, estudios dicen que cuando alguien no toma desayuno, después las siguientes comidas, como almuerzo, 11, como hasta el 30% más. Entonces, es un mito, es mentira, que al no tomar desayuno van a bajar de peso. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar con las primeras recetas. Bien. Vamos a comenzar entonces. Primero, cuando estamos en la mañana, antes de irnos a la ducha, debemos de tomarnos un vaso de agua, para que nuestro cuerpo, por cierto, se limpie y pueda absorber mejor los alimentos. Y después ya no al tiro, por supuesto, tiene que más o menos pasar media hora, después ya nos podemos preparar nuestro desayuno. Vamos a comenzar con nuestra primera receta, que se llama pudín de chía. Para eso, vamos a necesitar chía, ¿cierto? Acá tenemos la chía. Esa es la chía. La chía tiene que estar previamente remojada. Esta yo la dejé en la noche. Y es bueno también que, por ejemplo, nosotros podamos en un frasquito como este, podamos dejar altas chías. Y tenemos así como para todos los días ir comiendo un poquito, porque en realidad esta tiene omega y es el omega 3. Entonces, es muy importante para nuestro cuerpo. Vamos a echar chía, que son dos cucharaditas de chía. Cucharadas, no cucharaditas. Bueno, como decía Carlito, depende del requerimiento de cada organismo. Vamos a echarle leche de almendra. La tenemos acá preparada, la leche de almendra. La leche de almendra se hace, se deja también la almendra remojando en la noche y al otro día se lava bien lavada, se echa la juguera. Bueno, se pela, algunos la pelan. Yo esta no la pelé, porque después igual uno la pasa por un colador o por un paño. Pero si le gusta bien blanquita, la pueden pelar antes de hacer la leche. Eso es la leche. Bien, le echamos acá. Le echamos acá, a ver, con medida, ¿cuánto dije que era acá? Una taza. Yo como siempre lo uso así, una taza de lechecita de almendra. La echamos acá. Vamos a revolverla un poquito para que se mezcle bien mezcladita. Y le vamos a echar también fruto rojo. ¿Qué fruto rojo? Le vamos a echar frambuesa. Vamos a echar frambuesa. Le vamos a echar arándanos. También le podemos echar moras. Yo siempre en el verano junto a mora y la guardo. Y después la uso para estas cosas. También le vamos a echar frutillas. La vamos a picar un poquito. Vamos a echar otra frutillita para que quede bien. Este queda un plato. Un desayuno súper rico. Miren el color que está tomando con las frambuesas, con las frutillas. Y si a ustedes les gusta dulce esto, porque esto en realidad no queda dulce, dulce, pero en realidad queda súper rico igual. A mí me gusta mucho así. Le podemos echar un poquito de miel. Nada más, solo miel. O no sé si hay algún otro endulzante que sea saludable. Aunque también la hoja, la hoja de stevia, si uno la cultiva, yo tengo mi plantita, la cultivo, saco la hojita, la seco y después la paso en la juguera. Y ahí uno puede endulzar su alimento con eso. Y también queda bueno. Miren el color que quedó esto. Miren el color. Y, Jenito, miren un pote grande, rico. Y en este tiempo, donde hay tanta fruta rica, debemos de aprovechar de consumir cantidad de fruta. Y no solo vamos a consumir esto, también podemos, esto lo podemos acompañar con una rebanada de pan integral. Acá tenemos pan integral, ¿cierto? También tenemos estas craquelette, que son de chía y avena, delgaditas, sí, pueden ser redonditas, pueden ser como uno le guste. ¿Ves? Entonces, y a esa le podemos echar, aquí tenemos, después les vamos a ir explicando cómo se hizo esto, que es un queso crema de cajú, y acá tenemos un paté de maravilla. Bueno, ahí uno se hace un desayuno, se da cuenta, ahí se va poniendo su pancito. Voy a hacer otro pudín. Voy a hacer otro pudín ahora, y después vamos a ir dando la recetita bien. Ahora vamos a hacer un pudín de quinoa. O de quinoa. Ahí necesitamos una taza de quinoa cocida. Acá tenemos la quinoa, ¿ves? Miren, la quinoa está cocidita. La quinoa hay que tener mucho cuidado antes de consumirla. A mí me gusta dejarla remojando unos 15-20 minutos, y después la lavo con el batidor de mano, y la muevo, la muevo, la muevo, la muevo harto, y eso sale mucha espuma, mucho jabón, que esa es la saponina que tiene la quinoa. Y es bueno sacar eso, porque eso es medio amargoso, no es saludable. Y esto lo vamos a hacer con una leche de coco, y esta cafecita así media no tan clarita, porque tiene dátiles. La hice con dátiles para que quede dulcecita, ¿ya? Para que quede más dulce. Entonces le echamos, ¿cuánto decíamos acá? Una tacita también, esta lechecita que quedó muy rica, está con coco y dátiles. Ahí tenemos. Ustedes también esto lo pueden consumir calentito si gustan. La lechecita la pueden calentar, no hervir, pero sí sacar del frío. ¿Cierto? Y a esto te vamos a echar plátano. Vamos a pelar un platanito. Vamos a echar un platanito ahí. Y lo vamos a echar acá. Tengo una tacita más. Y a esto le vamos a poner unas almendras laminadas. Y también, para darle un colorcito, le vamos a poner... Unas laminitas de frutilla. O de fresa, como le dicen. Ahí. Ahí tenemos. ¿Ves? Ya tenemos otro desayuno. ¿Qué podría ser? Vamos a preparar otro. Vamos a preparar un pudín de avena. Necesitamos media taza de avena. Acá tenemos la avena, que es una avena integral, que está remojada de toda la noche. La remojamos durante toda la noche porque esta avena, esta se la quiero mostrar, la que yo sé que es esta. Esta avena no necesita corrupción, pero sí hay que remojarla un poco porque es laminada y es media durita. Vamos a echarla, porque está media... Bien remojadita, está blandita. Acá echamos la avena. Esta lleva leche de maravilla. De semilla de maravilla. A ver, hay que roberlo un poquito porque está... La ponchada. La maravilla también hay que... En realidad, todos los frutos se tienen que dejar remojando. Uno los deja remojando la noche. Mira, esta lechecita es como más espesita porque esta no se cuela. Esta leche se toma así. Nomás uno la remoja en la noche y el otro día la lava bien lavadita. Y la echa en la juguera con agüita. Y nuevamente, vuelvo a decir acá, si ustedes quieren endulzar, le echan miel. Ya está. Esta la vamos a echar goji. Acá está. Y le vamos a echar también cranberry. Cranberry. Le echan goji. Ustedes ahí le van echando la cantidad que ustedes vayan necesitando al gusto. Y aquí también le vamos a echar... Estos son los bátiles. No sé si los ven bien. Y le podemos echar unos bátiles picados también para que quede más dulcecito, más rica. Y ahí tenemos otra. También le voy a echar almendra, laminada también de chémosle para que quede así más. Ahí tenemos esta. Y haríamos otra, que es la última, que sería avena nuevamente. Esta avena, que está remojadita, de la noche, bien lavadita. Y después la dejamos remojando porque es necesario lavarla bien porque siempre trae como polvito, como tierritas. La dejamos ahí. Y a esta, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a echar una manzanita rallada, una pelita rallada. Y también le vamos a echar una manzanita rallada. Y esta queda así, bien... Bien dulcita. Estoy pelándola rápida. Así que si la pelo muy gruesa, dice, oh, la hermana la pela muy gruesa. No, es solamente porque estamos por el tiempo. Y la rallamos en esta partecita, así una bracisita. También la pueden hacer picadita, como ustedes gusten. Si gustan, le pueden echar manzana también. Pera, manzana, fruta. Por ejemplo, si le van a echar dulce, que sea dulce. Si van a echarle frutas ácidas, las combinan con ácidas. Y le vamos a dejar así. No le vamos a echar la... ¿Cuánto se llama? La manzana. Le vamos a echar un poquito de semillitas. Estas son de zapallo, las verdecitas. Le vamos a echar un poquito de... De cajú. Le vamos a echar unas nueces. Le podemos echar también un poquito de... De las almendras laminadas. Y unas cranberries. Le vamos a echar un poquito de corte. Ten en cuenta. Ahí usted la revuelve y le queda... Esto sería como... Vamos a sacar esto de acá. Vamos a dejar aquí al laddito. Bueno, ahí tendríamos nuestros cuatro desayunos. Se ven bien. Bien. Ahora... Vamos a hablar de este quesito, que es el queso de cajú. O sea, no es queso. Es un queso... Pues sí, un quesito crema, digamos. Está así amoldadito porque... Lo pusimos en una tazita. Todo bien amoldadito. Pero este es cremita, mire. Vamos a... Voy a dejar un ratito aquí mismo. Por ejemplo... Este quesito es como una cremita, mire. Y la verdad que siempre nosotros pensamos que estas cosas son muy caras y que por eso no las podemos consumir. Pero la verdad que no es así. Porque si compramos queso... ¿Cuánto vale un pedacito de queso? Y que dura un ratito. En cambio, si uno compra... No sé, pues sí. El kilo de cajú. Le dura todo el mes. Vale 14.000 pesos. Y si... Para hacer este, yo gasté 100 gramos nomás. Y este le alcanza perfectamente para unos dos, tres días, dependiendo de cuántas personas hayan en el hogar. Y este es el paté. El paté de semillita de girasol. Mire, este es una maravilla, rico. Y estas craquelés son, pero... Para alguien que tiene problemas de gluten, puede consumir estas porque son de avena. Bueno, igual hay que buscar la avena que no tenga gluten. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a también a cortar un pancito integral. Este pancito integral... Es en integral, en realidad. Porque... Tiene harina blanca también. Tiene harina integral y tiene... Se me olvidó el nombre. Lino en... Pero no me acuerdo. Linaza. Linaza. Entonces, también ahí le podemos echar lo que gusta. Podemos echar esto. Un pancito con esto. Y acá le vamos a echar la otra mitad para no cortar otro. Ahí. Uno puede tomar el desayuno un día con paté, otro día con... Con este quesito crema. Y tenemos un desayuno bien completo porque... En realidad tenemos... Tenemos minerales, tenemos vitaminas, tenemos proteínas. En todos estos desayunos tenemos... ¿Se me queda alguno? Vitaminas, minerales, proteínas. ¿Cuál es el otro? Energía o calorías buenas. Sí. Me olvidó el otro... Carbohidratos. Carbohidratos. Eso era, Sese. Muy bien. Tenemos los carbohidratos. Así que... Yo creo que estos desayunos son bastante saludables y nos sale caro, hermanos queridos. Nos sale caro. Si nosotros tenemos que invertir además en nuestra salud porque al final si no lo hacemos así, vamos a estar enfermos. Y se lo digo por experiencia. Desde que empecé a consumir este tipo de cosas, ya no tengo dolores. Como antes, que vivía con dolores. Así que, hermanos, le aconsejo que cambiemos nuestro estilo de vida porque es salud. Y es un consejo maravilloso que el Señor nos dejó para que seamos felices. Porque el Señor nos ama y quiere que vivamos de acuerdo, que tengamos el cuerpo sano y la mente sana. Así que esto sería un cuento de salud. ¿Quién quiere saber algo? ¿Cómo lo preparé? ¿Algo? No sé. No me preocupes. Que nos pregunten. Ya, Mónica también. Ah, Carlitos. Ahí viene Carlitos. Chicos, en el chat hay hartas preguntas. Bueno, que los vayan viendo y contesten a las personas, por favor. Ya que no alcanzamos a ver el chat. Porque estábamos... Yo voy a ver algunas. Yo voy a ver algunas. ¿Cómo se preparan las leches? Eso se preguntaba igual cómo se preparaban. Ya, por ejemplo, esta leche es de almendras. Las almendras hay que dejarlas remojando en la noche. Primero uno las lava bien lavadas y las deja remojando en la noche. Y las pelas. Y las pelas, al otro día las puede pelar o las puede hacer con la misma la carita. Eso va a depender del gusto. Y después... ¿Qué cantidad? Entonces, 100 gramos, 100 gramos de almendras para un litro de leche. Después uno la pone en la juguera y le echa el agua. Primero le echa medio y la hace, la bate, la bate, la bate. Y después le echa el otro medio de agua para que quede. Y después uno la pasa en un colador o en un pañito, ¿cómo se llama esto? Parecido a las cortinas de este tipo, como tul. Hace como una bolsita y ahí la echa. Y después el residuo que queda, uno la puede ocupar en hacer un quesito, la puede ocupar en hacer un quequito, una galleta, no sé. Todo se ocupa, nada se desperdicia en la cocina. Y casi todas las leches son iguales. Por ejemplo, esta que hice de coco. El coco también se tiene que dejar remojando, pero no es necesario en la noche, sino una hora antes con agüita tibia. Y después uno la pone... El mismo proceso. La pone en la juguera con medio litro de agua, y después cuando ya está bastante molido, ya le pone el resto de agua. Y si uno quiere echar, le puede echar dátiles, le puede echar espasa, si la quiere un poquito más dulce. Usted va a ir jugando con los sabores. Y esta que es de semillas de girasol, lo mismo, se deja remojando en la noche, aquí también son 100 gramos. La misma situación, se lava, y después se echa la juguera, y en la juguera se le agrega el medio litro y después el otro medio litro. También le puede echar algo para endulzarla, de acuerdo a su gusto. Si no solita. También se puede hacer de cajú, se pueden hacer de nueces, es todo lo mismo. Lo mismo es lo mismo, no varía mucho. Eso sería eso, de la leche. Gracias. ¿Y el quesito de cajú? Ya. El queso de cajú, son 100 gramos de cajú. ¿Eso no se remoja el cajú? No la remojo yo para hacer el quesito. La he hecho en la juguera, le pongo. Voy a, para no equivocarme de nada, voy a leer la receta que tengo acá. Ponemos los 100 gramos de cajú en la juguera. Ponemos una cucharada de maicena, no tan llena, por ejemplo, una cucharita, así como esta, raza. Raza de maicena. Le ponemos una cucharada de jugo de limón, sal. Le ponemos, eh, y una tacita de agua fría. Una taza de agua, perdón, no fría, tibia. Una taza de agua tibia. Y yo a este leche, si uno quiere, también le puede echar una cucharadita de aceite olida. Como para que le quede con un saborcito más rico. Pero eso es opcional. Si la gente no consume mucho aceite, no le echa, igual queda súper rico. Y eso se, echa la juguera, se bate bien batido, que quede bien homogéneo. Y después se va hacia una olla y se pone a hervir por tres minutos. Sin parar de revolver. Hay que revolverlo para que no se pegue. Y después usted lo pone en una tacita, en un moldecito, para que le quede así, como este que era como... Un moldecito, ¿verdad? Así. Y después lo vacía. Pero a la tacita le tiene que poner un poquito de aceite de oliva para que no se le pegue y después lo voy a sacar. Eso sería. Ahí tenemos. No sé si hay otra pregunta. No, parece que no. ¿El otro paté? Ah, el paté de... El paté de girasol. Ya. Esto lo dice igual con 100 gramos. El paté este. 100 gramos de maravilla, semilla maravilla, remojadas. 5 tomates deshidratados. Un ajo. Una pizquita de romero. Sal. Y jugo de medio limón. Y eso todo la... Bueno, yo lo hice en la procesadora porque no tengo que echarle agua. Entonces la procesadora, eso queda así, bien como paté. Bien así, ¿verdad? Y eso es todo. Después que lo hecha la procesa y listo. No sé si se entendió. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que acabo de decir, acá en Ecuador se conoce, no sé si es lo mismo como semillas de girasol. Sí, es lo mismo. Lo que se dice la pizquita. Es lo mismo. Esa. Oh, ya. Ok, gracias. Ya. Una consulta. Si no tengo tomate deshidratado, ¿lo puedo hacer igual? Sí, pero el tomate deshidratado le da un toquecito distinto. Igual que si no tiene romero, porque eso le da el toquecito así como... El aroma y el sabor. El aroma y el sabor distinto. Pero igual le va a quedar rico. Pero no es igual a este, que este es el paté. Y puede ser entonces tomate normal o tiene que ser deshidratado? Tiene que ser deshidratado, porque ya, es distinto el sabor. Ya, muchas gracias. Súper. Una consulta, ¿puedo hacer? Sí. Me habían dicho que la avena con la fruta no se puede mezclar. Yo siempre la mezclo, se lo doy a mis hijos y todo. Pero, ¿tienen ustedes alguna opinión al respecto? Yo no. No tengo ninguna opinión de eso. No sé realmente. Pero, en realidad, junto a escribiendo cómo toleran los cuerpos. Si el cuerpo lo tolera bien, no habría problema. Si uno le tole la guatita, no se hincha. Es que no debería haber problema, porque los dos contienen fibra. La fruta igual contiene fibra, sobre todo en su cáscara. Porque lo que hace la fibra, acelera nuestro flujo intestinal. Esa es la particularidad que tienen las fibras. Gracias, gracias. ¿Listo? ¿Se está listo, Mónica? Sí. Perfecto. Agradecemos. Pero para concluir, un pequeño detalle. Nosotros siempre debemos hacer las cosas sabiendo el por qué hacemos las cosas. Y cómo actúan en nosotros. Porque no es lo mismo decir, no, yo como sano, porque hace bien a mi salud. Yo como sano, porque no me enfermo. Tenemos que ser un poco más específicos y ir más profundo. Quería darle solo un pequeño ejemplo de lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Acá nosotros nos encontramos quinoa, que tiene, por ejemplo, todos los aminoácidos esenciales. Tiene una gran cantidad de proteína. También nos encontramos los frutos secos, que tienen ácidos grasos. Entre los ácidos grasos encontramos dos tipos, que son los saturados y los insaturados. Los saturados vienen de origen animal y los insaturados de origen vegetal. Miren, en la primera parte hablamos de las células. Las células tienen una membrana. Esta membrana está hecha de puros ácidos grasos, que es una doble capa de fosfolípidos, que en resumen son ácidos grasos. Un ácido graso saturado es así. Unos carbonos que se van uniendo y hacen como una cola siempre en la misma dirección. Un ácido graso insaturado tiene más quiebres. En resumen, un ácido graso saturado es así, y el ácido graso insaturado puede ser así. Y si está en nuestra pared celular, hace que sea más permeable. ¿Qué quiero decir con permeable? Que en estos lugares a las células van a entrar mejor los nutrientes, van a entrar mejor las proteínas, van a entrar mejor las señales que vienen de otros lugares. Nuestra célula, como dijimos al principio, hace la misma función que nosotros. Respira, elimina desechos, se alimenta y genera energía. Entonces nosotros con todos estos alimentos, ¿qué hacemos? Ayudamos a las células a tener una mejor vida. Y si ayudamos a unas células que están en todo nuestro cuerpo, que tenemos más de 50 billones de células en nuestro cuerpo, que es más que todas las personas que existen en el mundo. Y todas las células en los distintos órganos cumplen distintas funciones. Si nosotros alimentamos bien esto, nuestro cuerpo va a andar bien en salud, en ánimo, en el cerebro. Todo depende de las células. ¿Y cómo mejoramos las células? Con la alimentación. Y este pequeño conocimiento que tenemos nosotros, queríamos entregárselo para que lo apliquen a sus vidas, en las mañanas. Sobre todo en el desayuno, porque estamos basándonos principalmente en el desayuno. Entonces un poquito por acá. Y con eso nos despedimos. Y nos volveremos a ver en otra instancia. Chao. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Les saludamos y agradecemos su tiempo, su dedicación, su esfuerzo. Y hemos aprendido, cierto, que el énfasis es cuidar nuestras células. ¿Nos quedan algunos minutos? Gracias. Muchas gracias. Vamos a, ahí hay un bebito saludándonos también. Muchas gracias. Vamos a aprovecharlo en algunas recetas que yo también preparé, que he ido aprendiendo aquí. Voy a cerrar la cámara para cambiar de cámara. Ya, perfecto. Entonces aquí está en la mesa, van a ver mis manitos. Y vamos a seguir compartiendo algunos desayunos. Las recetas van a estar disponibles en la web que yo voy a mostrar al final. Y es importante que pongan atención si tienen alguna pregunta puntual. Pero las recetas, acuérdense que esta alimentación es simple. Por eso no son grandes técnicas culinarias. Y los chefs que se dedican a esto, eso es lo que nos enseña. Entonces, aquí yo tengo un pequeño, ¿cómo se dice? El letrerito. Una señalética. Ahí la pueden ver. Vamos a hacer, primero, yo les voy a hacer más de una demostración y voy a explicar algunos pasos. Entonces, pero primero, cuando, como decía Mónica de Nante, uno debe comer, tomar primero agua y la primera ingesta que uno debe tener después del agua en el desayuno, media hora después. Uno toma agua, media hora descansa su estómago preparándose para la digestión y se sienta a su mesa, ¿cierto? Y lo más esencial, amigos, es la fruta. La fruta es pilar en la alimentación basada en planta. Acuérdense que son nutrientes en su máxima expresión que están concentrados allí. Especialmente los berries, que yo los tengo en esta ocasión aquí en un vasito porque son berries que estaban congelados y los vamos a usar en alguna receta. Pero lo importante es que la fruta debe variar. No todos los días comamos la misma fruta. Ahora, alguien hacía una pregunta de las mezclas. El principio, como decía el grupo anterior, es la individualidad. Pero debo decir que no hay ninguna evidencia científica que hable acerca de que una mezcla es peligrosa con otra. Lo que sí los científicos de esta área han hecho es que, por ejemplo, cómo potencia la absorción de los nutrientes. Esas mezclas sí se han estudiado. Por ejemplo, si yo compro ajo y cebolla, eso me va a ayudar la absorción del zinc que tienen los alimentos. Un mineral muy importante para la salud. Pero respecto a las otras combinaciones que circulan, como la que mencionaba la persona que hizo la pregunta, son solamente, por decirlo así, tradiciones que se han transmitido de generación en generación y que nacieron con la medicina de la India, la Ayurveda. Y después, los trofólogos también la tomaron, pero no se considera una ciencia. Así que debemos tener cuidado con el tema de las mezclas. Podemos comer tranquilos de acuerdo a la tolerancia individual. Volvemos al desayuno. Siempre, cada desayuno tiene que partir por este alimento que va a ser crudo, la fruta. Le podemos complementar con las semillas. No sé si se pueden enfocar aquí. Aquí tenemos el grupo de las semillas que siempre deben estar activadas. Todas estas semillas chiquititas, la linaza, el sésamo, la chía, deben ser activadas. ¿Por qué? Porque todos estos productos vegetales tienen antinutrientes. Los antinutrientes son sustancias químicas que la plantita tiene para protegerse, pero que inhiben la acción de nuestras enzimas para sacar los nutrientes de estas semillitas. Por eso es que se activan, ojalá, toda la noche, mínimo cuatro horas, dicen los expertos. Y también tenemos las semillitas más grandes, como son las de calabaza, las semillitas de maravilla o girasol que mencionaba Mónica. Pero estas, insisto, estas chiquititas se deben activar. ¿Cómo se activan? Una medida, que sería una cucharada sopera, en tres de agua. Y también esas mismas medidas se usan como reemplazantes del huevo para cocinar en algunas recetas. Entonces, y también en el desayuno, yo voy a poner aquí la semillita para acompañar este desayuno. Si me enfoca la cámara. Ahí. Y los frutos secos también deben ser activados por la misma razón. En los frutos secos hay distintas versiones. Algunos dicen que activarlos toda la noche, otros dicen con media hora por lo menos. Actívalos significaría dejarlos en agua, la porción que me voy a comer al día siguiente, al otro día los lavo, por la misma razón que expliqué antes. Se absorben mucho mejor los nutrientes. Ahora, ¿cuánto comer? Es lo que yo pongo en mi mano, abierta, y si la logro cerrar bien, entonces esa es mi ración. Esos barcelogramos que yo necesito al día. Puedo comer ahí almendritas, puedo comer cayú, puedo comer nueces. El maní, el maní no es un fruto seco, el maní es una leguminosa, por si acaso, pero igual siempre se mete allí. Eso es lo que yo voy a comer en el día. Entonces, ahí también lo voy a acompañar en mi desayuno. Y obviamente, si yo tengo un paté, como decía la hermana, hizo la hermana delante, de maravilla o de girasol, no voy a consumir esas semillas ese día. Porque la idea es que hay que variar también los frutos y las semillas. Un día como una, un día como otra, o dos o tres a combinar. Respecto a los frutos deshidratados, que existen mucho en Chile, tenemos las pasas, ¿cierto? Las ciruelas secas, los higos, los damascos, muchas no se deben consumir en exceso y deben ser en la época en que no tenemos la fruta fresca. Entonces, por ejemplo, las ciruelas secas las vamos a comer en invierno. ¿Y cuánta cantidad? Máximo al día deben ser dos cucharadas. Porque aquí tenemos gran concentración de carbohidratos, que no son refinados, pero son carbohidratos al fin, porque ya no tienen el agüita. Así que también se deben consumir a medida. Bien. Entonces, mi desayuno va a ser, parto por la fruta, lo puedo combinar, comérmelo con las semillas, pero la verdad es que mi práctica personal es la fruta solita. La cantidad, que mi estómago ya está acostumbrada, que generalmente es una porción de poco más, yo diría que una taza y media, dos tazas de fruta cuando yo la pico, en trocitos. Esta primera receta es un budín, pudding, o crema de avena, que lo que tiene va a estar en el recetario. Es una crema, se me oxidó un poco porque yo la hice temprano, pero es una crema de avena. Mientras más espesito uno come, la verdad, es que es mejor, porque va más concentración de nutrientes, que si esto estuviera muy líquido. Esto es avena, es leche de almendras, es chía, que yo dejé remojando, desde la mañana hasta como mediodía, bueno, hasta ahora, y tiene banana molida, que yo hice puré, la mezclé aquí, y le agregué después mantequilla de maní. Una porción que sería una cucharada de sopa. No más que eso. Y la verdad es que es bien sabroso. La cantidad que yo voy a comer va a depender, como decía el grupo anterior, de lo que yo siento que necesito. No es una cosa que tengo que comer 30 gramos, 100 gramos, no. Es lo que mi cuerpo necesita. Así se está promoviendo la alimentación actualmente. Y antiguamente yo le hubiera dicho así a ustedes, con esto es suficiente. Pero a esta comida también le puede agregar, como decía Mónica, un pan integral. Este es un pan integral 100%, también va a estar en las recetas, tiene semillita y tiene harina integral. Una cosa del pan, este pan no tiene aceite, este pan tiene semillita solamente. Sal, tiene levadura, no le tengan miedo a la levadura. El secreto de la levadura, porque también andan ideas por ahí dando vuelta con las cándidas del intestino, no tienen nada que ver. Usted lo que hace es preparar su pan, lo saca del horno, le da una buena cocción a fuego alto y lo saca y lo deja enfriar 100%. Cuando usted enfrió el pan 100%, recién lo puede cortar y comer, porque allí la levadura ya está muerta. No hay ninguna levadura vida con toda esa temperatura que recibió y no va a generar ningún efecto dañino en su salud. Ahora, a este pancito, voy a cambiar aquí, a este pancito usted le puede, en general, una rebanada de pan es suficiente en la mañana, después vamos a hacer otra con cracker. Este es un paté de lentejas, yo lo aprendí con mi mami, pero le voy haciendo algunas variaciones. Muelo nueces, va a estar la receta también, el recetario. Muelo nueces, muelo lentejas cocidas, le agrego un ajo, limón y un pedacito de morrón rojo, de pimentón rojo. Yo lo pelo por una cosa de que queda más suave, solo por eso. Y lo bato en el procesador y queda así, como una mantequilla o un paté, como se usa en Chile, una pasta le podemos decir. Y yo, en lo personal, a mi pancito, le coloco bastante, mi hija se ríe, pero yo le pongo una buena capa de esto, porque aquí van nutrientes, ácidos grasos, carbohidratos, proteína, etcétera. A esta pasta yo no le coloco aceite tampoco, porque no es necesario. Bien, y una salvedad importante, fue un hallazgo en una investigación que hicieron, cuando las mujeres especialmente comen alimentos ricos en aminoácidos en la mañana, el estado de humor durante el día es mucho más estable que si solo comen carbohidratos. Así que también tenemos que considerar ese detalle de partir el día con una buena cantidad de aminoácidos que van a estar en las semillas, van a estar en la fruta también, pero aquí van a ir más concentraditos en este desayuno. Bien, esa sería una versión. Voy a sacar estas para cambiarlas solamente. y vamos a pasar a la otra. La otra dice quinoa y frutos rojos. Mónica también hizo una de frutos, de quinoa, perdón, la quinoa es fantástica como decía Carlos, la quinoa es realmente prácticamente completa. Tiene todos los aminoácidos y tiene carbohidratos también. Entonces, esta quinoa yo la cociné, como explicó Mónica, se cocina lavándola bien primero, una taza en general va a rendir el triple. O sea, si yo hago media taza voy a tener una taza y media. Si cocino una taza voy a cocinar, voy a obtener tres tazas de producto cocido para tener las proporciones. Y la ración de una persona es más o menos media taza una vez cocida. y también tiene una leche, aquí usé leche de almendras y esta yo la cocino, la cocine con canela solamente 15-20 minutos, suficiente. No la cocino con la leche, la cocino solo con el doble de agua. Cociné un cuarto, para esta porción, un cuarto de quinoa y le puse media taza de agua. Hirvió, se cocino 15 minutos y la pago porque queda sequita y de ahí yo le coloco la leche porque no quiero recocinar los alimentos, los nutrientes. Entonces la leche está ahí como lo hacía Mónica, también como en crudo. Y aquí tengo los frutos rojos y es súper simple si ustedes se fijan, pero es rico, es atractivo y es altamente nutritivo. Usted no va a tener hambre con este desayuno hasta 5 o 6 horas después, se lo digo porque es nuestra práctica aquí en casa. Se fijan que toma un color lindo también y es muy, muy nutritivo. Bien. Y aquí voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio de pancito. Vamos a poner dos crackers. Estas crackers son solo de semillas. Están hechas con linaza, con chía, con semillas de girasol y semillas de calabaza, la del zapallo. Y aquí yo voy a usar esta otra pasta que yo le llamo queso crema, es de tofu y es muy rico y fácil de hacer. Usted coloca un trozo de tofu en el procesador, yo en el procesador coloco las almendras primero porque es más fácil, ellas son más duras, las tengo en remojo, las pelo, las coloco en el procesador, las muero un ratito que queden como una harina, casi como una harina. y luego le coloco el pedacito de tofu, una pizquita de sal y un chorrito chiquito de limón, nada más. Entonces queda como neutro, usted después la puede usar si quiere y de encima agregarle algo más dulce o algo salado le va a servir. Entonces yo también le pongo bastante a mi porción de la mañana, se fijan que queda bien untable porque aquí me estoy asegurando aminoácidos para tener un buen humor durante el día. Acuérdense de ese principio que fue un hallazgo científico que encontraron aquí los que estudian esta área. Muy bien, aquí tendríamos otro desayuno. ¿Se fijan? Siempre fruta variada. Vamos a modificar, a cambiarlo. Lo voy a poner aquí atrás. Ahora, esta es un puré de batata o un pudín de batata como usted le quiera decir. La batata, si me la prendas, la batata es el camote que llamamos en Chile, esa papa que por dentro es rojita y no se consume tanto y es mejor que la otra, yo insisto en eso. Tiene mucha fibra, tiene muchos nutrientes y es dulcecita. Usted la puede usar. Esta, yo cocí una batata, aquí hay una batata y media y la cocino, se demora como 15, 20 minutos en cocerse, la molí con un trocito de tofu, le puse un poquito de canela y la armé en capitas con granola. Entonces, coloco una capita de este puré y después una de granola, una de puré y una de granola. Lo puede hacer con frutos secos, con semillas, si no tiene granola, ahí es la creatividad de usted. Pero esto no tiene azúcar, se fija porque no tiene azúcar agregada, es el azúcar natural de este alimento y es una delicia y también va a ayudar a que usted mantenga su energía durante el día. acuérdense que primero es la fruta y luego viene esta porción y también usted puede complementarlo con pancito o con cracker o lo que usted necesite para sentirse pleno. Y este otro desayunito se llama banana split basado en plantas. El banana split es un postre con helado, banana, crema, etcétera, un montón de cosas. Y aquí voy a necesitar estos otros ingredientes y es una delicia, es el desayuno de mi hija cuando está de cumpleaños, ella siempre me pide esto. Entonces aquí hay dos bolitas que son el helado de vainilla por así decirlo y estas bolitas son de avena, están como cremositas pero como compactas de tal manera de poder hacer dos bolitas y tienen avena, están remojadas en un poquito de leche con chía y yo le empecé a agregar un poquito de linaza también entonces así le agrego valor nutritivo a este banana split. Y aquí tengo la banana, yo lo hago con media banana, y armo mi banana split, es algo muy simple pero para los niños es atractivo y aquí en casa nos gusta. Ahí tengo las bolitas atrapadas, ¿cierto? Y coloco los frutos rojos a cantidad, la cantidad que usted quiera. Estos frutos rojos están frescos, me refiero yo a los de congelé pero no tienen ninguna cocción. Si usted tiene frutos frescos, mejor, los coloca ahí a gusto de usted, ahí se me quiere desarmar este banana split y también puede hacer una salsita, calentarla un poquito, le pone un poquito de maicena y le queda una especie de culis que le llaman, que lo puede también licuar o así enterito con las frutas y va a quedar tibiacito y es comestible bien rico también. Y aquí tengo una cremita que si usted tiene yogur natural de soya o de algún producto vegetal lo puede usar pero esta es una cremita de tofu, es muy simple. Yo me acuerdo que en Chile mi mamá compraba en los chinos unas cajitas de tofu y a mí no me gustaban mucho pero aquí la aprendí a valorar muchísimo y es un tofu que es disaforista a la caja soft porque es un tofu suave, bien cremosito que sirve para hacer esta cremita. Miren, queda como la crema, algo como una crema chantilly. Aquí yo lo pongo al procesador, le agrego miel o algún entulzante, aquí hay bastante variedad como la miel de maple, el agave, etcétera, que tienen que ser puros para que sean de buena calidad y le agrego vainilla. Si usted quiere, le agrega cacarita de naranja, ralladurita de naranja, agarra un sabor muy rico también. Y entonces lo cubre con esta crema y lo disfruta porque es realmente una, una delicia. Alguien podría decir ese es un desayuno suficiente, la verdad que no lo es. Usted puede comer su fruta y su pan y eso perfecto, perfectamente, para quedar bien satisfecho. O, también si usted quiere, le agrega esto. Un poquito de coco. Hay orellas, ojuelitas de coco, etcétera. Bien, pero alguien puede decir y un desayuno más especial que este. Vamos a correr aquí. También, para nosotros, por ejemplo, el sábado es un día muy especial y es como una fiestita. Entonces, uno puede hacer un desayuno diferente. Podemos tener nuestro pan, nuestras crackers, nuestras semillas, nuestras frutas siempre están presentes y variamos la otra parte. Entonces, yo aquí hice unos hot cakes que se usan mucho aquí. En Chile comemos más el panqueque, las crepas, ¿cierto? Que son delgaditas, pero estas son más gorditas y son bien nutritivas. Hay varias versiones. Esta tiene nueces, tiene avena, tiene banana, tiene canela, tiene leche. Quizás es una pastita. no se fríen, se usa una sartén antiadherente y se colocan en la porción. Todas estas recetas van a estar disponibles. Entonces, ¿cómo las servimos? Todo esto y le agregamos también frutos rojos. A nosotros nos gusta con frutos rojos, puede ser otra fruta que ustedes tengan. Disponible. También le pudiese agregar estas cremitas si usted quiere. generalmente yo lo sirvo así, le pongo juelitas de coco, pero ahora le voy a poner coquito rallado. Esto la verdad es que satisface bastante porque tiene todos los nutrientes que tendrán que comernos como comernos un cereal en un platito, ¿cierto? Esta sería una opción. Y la otra opción sería estos escones. No sé si alguien los conoce, pero los escones son un alimento escocés y son de uso muy común en la población anglosajona, por así decirlo, pero la receta original es saludable en el sentido que no es con azúcar, tiene muy poquita, pero no es tan saludable porque tiene mucha mantequilla para que quede así porque no se amasa. Esta es una versión saludable y esta es sin gluten, pero se puede hacer con harina normal. Esta es sin gluten, tiene harina de avena, un poquito de maicena y esas harinas sin gluten, pero lo interesante es que usted coloca esa harina, le coloca solo una cucharada de azúcar, yo usé azúcar de coco en este caso, le puse un poquito de, yo no uso polvo royal, uso lo que se llama el carbonato de calcio que hace el mismo efecto porque el polvo royal también tiene sus desventajas que las vamos a ir hablando más adelante. Y se hace una masa, la mojé con leche de soya y le agregué ralladura de naranja, bien rico que es con eso y le agregué unos frutitos que se llaman cranberry que también podría hacer que usted le ponga nueces, pasas, pedacitos de damasquito turco, ¿se acuerdan que se los mostré delante? O ciruela, lo que usted quiera. Se comen de preferencia calentitos porque no tienen levadura, no tienen grandes cantidades de azúcar y también lo puede untar con alguna crema, alguna mermelada que usted quiera, eso es una delicia. Una porción sería suficiente porque son bastante llenadores como decimos en Chile y esto lo puede acompañar como es más sequito con un tazón de esto es alguien diría un chocolate caliente pero puede ser un chocolate caliente pero este es algarroba, la harina de algarroba yo la uso como reemplazante del cacao entonces en el procesador puse en las jugueras chiquititas esas que existen puse una taza de leche vegetal esta es de almendras y puse dos cucharadas de algarroba y puse un poquito de vainilla y una cucharada de avena porque la avena le va a dar un espesor bastante agradable si ustedes se fijan no está como agua sino un poquito más espesito entonces cuando uno le da una cocción la avena comienza a soltar esta ligosidad que a algunos no les gusta pero aquí queda suavecita le da solo un espesor en vez de usar maicena y entonces este sería otro desayuno se fijan que la alimentación saludable es variada como decía Carlito la alimentación basada en plantas voy a acercarme a la pantalla vamos a hacer otro cambio y allí hacemos las preguntas porque esa era la última receta vamos a hacer